Fueran mi idiota, permitiría mi alma, preve de las paradas que vuelan desde tu boca pala. Este amor eterno que fluyen entre estas matas per mi. Fueran mi idiota, permitiría mi alma, preve de las paradas que vuelan. Música Ya estoy longe, longe, longe de mí. Me faz tanta falta como vivir. Se puede ser más tardes, aquí te seguiré. Música Música No quiero más de ti en mi vida. Música Quiero acabar con esta partida. Música 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 Música